Estoy reventado hoy, eh. Hoy le hemos dado. Y todavía queda. ¿Estamos limpios, Yoshi? Sí, desde luego contentos, ¿verdad? Cuando hay barro de por medio, yo no sé qué tenemos, los niños y las niñas. Bueno, yo me refería a que estábamos limpios internamente. Eso también. Eso lo daba por hecho. Hoy vamos a hacer un vídeo en el que estamos hablando de las adicciones. Porque mi amigo Yoshi lleva ya unos cuantos meses sin probar una gotita de alpiste. Y yo llevo una semana. Y como el alcohol es una de esas cosas que en nuestra vida parece muy normal y todos tenemos una relación con él que poquito a poco nos va llevando a una relación cada vez más intensa y más puñetera. Hemos querido hacer un vídeo sobre esto, sobre las adicciones en general. Y sobre... Lo común es que son, ¿no? Sobre todo en la gente. Y que no todos sabemos que tenemos o no las queremos reconocer. No las aceptamos. Eso es. Es el primer paso. El problema de... Lo comentaba antes, bueno, lo he grabado antes, pero lo voy a poner después. Lo comentaba antes de Bukowski que decía que desconfiarás de la gente que no ha tenido... Que no se ha enfrentado a adicciones en su vida. Sí. Pero no, no... Las adicciones no tienen por qué ser cosas del bebercio y del fumé. No, de todas esas cosas, ¿no? Las malas. Tampoco son tan tenebrosas aparentemente. Las típicas. Cualquier rutina que es destructiva en tu vida, ya sea procesos mentales en los que entras quejándote de las cosas, odiando, criticando... Cualquier proceso que es destructivo y que es cíclico en el día a día de tu vida, se puede considerar al final un proceso adictivo del que hay que reconocer primero que tienes ese problema y después ponerte manos a la obra para resolverlo. Sí, sobre todo cuando te das cuenta que tienes objetivos o cosas que te gustarían hacer y que te obstaculiza llegar a esos objetivos. Porque fíjate que a mí me ha pasado con... Hubo un tiempo que fumé, pero muy poco, la verdad, muy poquillo, pero recuerdo que el tiempo que fumé tenía muy claro que con la bici eso era proyectivo. Pero el tema del bebercio es otra cosa. En las marchas lo vemos. Sí, joder, si te lo dan. Gratis. Vara libre. Totalmente. ¡Campeones! Antes de llegar... Bueno, el día antes de una marcha, antes de salir en una carrera, todo el mundo se está poniendo ciego de cerveza. Eso es lo primero. Y luego cuando llegas a la meta, lo que te dan es cerveza. Y yo me acuerdo que, no sé si en el soplado daban cerveza así y todos enfadados o una cosa así era... Dices, no, no, cerveza de verdad, todos, ¿no? Yo llevo una semana, una semana sin probar una gota porque lo que yo veo y es de lo que venimos hablando yo soy yo hoy en la ruta y hemos hablado muchas veces, es que la relación con el alcohol al final es un viaje en el que inicias, depende en el momento de tu vida en el que empiezas a beber, pero empiezas poquito a poco, bebiendo los fines de semana para desinhibirte, porque eres pequeño, para pasártelo bien con tus colegas. Luego llegas a una etapa de los veintitantos en los que ya es fiesta, salir por ahí y parece ser que si no bebes pues no eres suficientemente salvaje, ¿verdad? No ocurren esas grandes aventuras, ¿no? Exacto, las aventuras. Esas, ¡oh, qué noche! Es la época de las aventuras. Luego llegas a los treinta, treinta y algo, y ya son los afterworks, en el trabajo, en el trabajo. ¿Mueves? O en el propio trabajo. Bueno, cualquier día, ¿cómo no te vas a tomar unas cañas después de currar con los compis y luego las fiestas? Y ya se le va a hacer una despedida a un tío en el trabajo porque ya no va a trabajar más y que se hace pues churrar, como perros. Y luego ya llegas a un punto en los que entras en los cuarenta, que es en los que estoy yo, en los que ya es a diario. Que no lo parece, ¿eh? No lo parece. Ya se lo diréis. Excepto por la barba que me estoy dejando blanca. Pero ya es a diario, ya es. Llegas a casa y lo normal que es tomarte un vinito, tomarte una cerveza. Sí. Y está tan arraigado en nosotros socialmente, culturalmente, que a mí me sorprende mucho que sea una novedad que dejes de beber. Sí, de hecho, hay hasta memes, ¿no? O monólogos de he aprobado una copa, he suspendido dos copas. Siempre copas. Pues antes allá arriba, en el mirador, estamos en patones, patones de arriba. Espectacular, ¿eh? Además, Josie está quitándole el polvo a mi Bronson. Quería que probara esta bici. Yo le he puesto mi toque, porque ya sabéis, yo tengo mis formas de ser. A ver, sí, mira, mira. Un bidón. El bidón. Que además, Fred, sabes que, bueno, yo he bebido, pero yo creo que he bebido la mitad. La otra mitad es porque me dejaste. Me dijiste que quitara el tapón. El tapón quita... ¿No se retiene solo el agua? No, se ha vaciado. ¿No llevas nada más? Pues mira. Bueno, yo bebería de la que corre. Mejor. Mejor es así. Y yo vengo con la Megatower, que me decía el otro día uno. Oye, ¿qué no haces rutas con la Megatower? Pues claro, ya un montón de rutas, pero es que no las verás, macho. Pero si es eléctrica. Sí. Pero lo que digo, estábamos arriba, en el mirador arriba, que no sé cómo se llama. Hemos bajado un par de bajaditas guapas. Muy recomendadas. Y solo nos hemos encontrado un grupo de senderistas arriba del todo y estaban viviendo cerveza. Se han llegado arriba, se han sacado unas cervezas y se han puesto ahí los tíos una y otra. Y claro, nosotros estamos ahora mismo en este momento, que estamos muy sensibles a ese tipo de escenarios. Y nos han ofrecido cerveza. Y le decimos, no, no, estamos haciendo un vídeo sobre la abstinencia. Y se han quedado súper rayados. Blancos. Yo creo que se pensaban... Nos hemos cagado. Se pensaban que nos referíamos a la abstinencia, a lo mejor a una abstinencia de otro tipo, ¿no? Más religiosa o... Tiene pinta. No, no sé. Yo les he visto en la cara y digo, abstinencia, ¿de qué? Y yo, no, no, es que estamos sin beber y estamos hablando de ello, porque no tenemos ningún problema en hablar de ello. No nos supone ninguna debilidad ni hostias tontas de estas. Entonces, bueno, vamos a ir hablando de estas cosas en el vídeo de hoy, mientras nos damos una vuelta. Y disfrutando también. Y disfrutando. Y a ver cuánto aguantamos sin darle a la pista. Eso es lo importante. Venga, chavales, empezamos. Chao. Chavales, 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 chavales. Vamos, chavales. Vamos ya. para muchas cosas, sobre todo disfrutar donde estamos que buena excusa, quitarse capas mira que bonito no me voy a poner ningún guante no hace falta ¿como es la cara de sufrimiento que hay que poner para que seas un youtuber? ¿como es eso? tienes que tirarte al suelo y hacer como que te estás muriendo que esto es una hazaña hercúlea que no parezca que tenemos el coche aquí a 10 minutos y que estamos a una hora de casa y que la ducha calienta mira te sale vapor del cuerpo y todo esto no se puede fingir, como decía mi profesor de educación física hacía dos cosas, me ofrecía tabaco y me decía que este vaporcillo en inverno no se puede fingir esas eran dos cosas que hacían ¿y en qué orden? pues... ese humo no se finge creo que lo vas entendiendo como funcionábamos una espectacular hay un cipote de piedras oye estamos en el sitio correcto ¿dónde estamos? estamos ¿no? sí, estamos aquí lo importante es estar sí, sí que duda cabe pues este ha sido el sitio adecuado seguro que queríamos estar en la montaña de allí eso ya... puede ser puede ser para los espectadores pero bueno, esta no está mal tampoco estoy todavía de seguro yo creo que por ahí llegamos también ¿sí? bueno sí otro día blanco vamos yo en algún sitio leí alguna vez que no sé si fue a Wukowski que decía que desconfiaras de la gente que no se ha enfrentado a adicciones y conforme van pasando los años lo veo cada vez más claro y no y no haciendo referencia solo a las adicciones como como pueden ser tóxicos tabaco, alcohólicos, esas así sino a las adicciones que que muy difícilmente muchos consideran como tal como puede ser el quejarse demasiado el llegar a casa y echar mierda sobre el jefe sobre el curro sobre la vida sobre los políticos el quejarse demasiado todo eso al final son actitudes que que a las que nos enganchamos y que parece que te hacen sentir bien pero en el fondo hacen más grande el el malestar ¿no? y con las adicciones pasa lo mismo el no fiarte de la gente que no se ha enfrentado a las adicciones yo creo que lo importante o lo interesante de eso es que alguien que se ha enfrentado a una adicción aunque sea en pequeño grado no tenga por qué ser un tóxico primero ha reconocido un problema ha reconocido que que tenía que resolver algo que algo no estaba bien y la aceptación que es la primera fase para mí es fundamental en en el tipo de gente con la que te relacionas pero lo segundo es el esfuerzo de ponerte a luchar contra ello y y a sacarlo adelante ya digo que no tiene por qué por qué por qué ser algo muy muy complicado no tienes que estar en la calle puede ser muchas de las cosas que tenemos en el día a día que no nos vamos dando cuenta se van haciendo van pasando los años y al final tu comportamiento pues afecta a los demás y te afecta a ti y no consigues las cosas que te propones así que yo me quedo con eso muchas veces y me interesa mucho la gente que se enfrenta a sus adicciones porque las reconoce reconoce que tiene problemas se pone a resolverlos aprende estudia se esfuerza mucho y en el caso de Josie por ejemplo que es que es una de estas personas que a mí me inspira también en esto estamos compartiendo ahora mismo un proceso y y yo creo que eso algo al final dice dice mucho de la gente del esfuerzo y de las ganas de de cambiar cosas que de esto va el viaje de la vida de ir cambiando cosas y como está el día así de bonito y parece que estás en en un sueño pues yo voy a estar profundo hoy así que y a contar a 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 ¡Gracias! ¡Gracias! ¿Ole está Jasi? ¡Gracias por ver! 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 ¡Guau! Increíble Algo muy curioso es que la geometría es diferente entonces... la rueda se mueve un montón, es como súper ágil pero no estoy acostumbrado el culito también se le mueve se le mueve muy fácilmente mola, mola mucho la verdad ahora, hay que estar en forma espetáculo qué soltura tiene el tío aquí la única manera de pillar al amigo Fred es en las rectas y aquí le puedo achuchar un poco antes de que me vuelva a dejar madurando eso es lo que hace me deja madurando todo el día luego lo veo también, fundamental, codos fuera y esto, no hacer esto un codos fuera y apuntar al sitio correcto, claro esto podría ser diarios del novato endurero yo lo que en esta primera semana estoy viendo es que tengo más tiempo para hacer cosas eso es lo primero y no solo es que tengas más tiempo, sino que te ves mejor en ese tiempo, te sientes mejor vamos, yo lo veo así hablamos de que es un viaje, no es un camino tú te empiezas a tomar de vez en cuando y es irremediable ir llegando a siempre un poquito más y a verlo cada vez más habitual en tu vida pero yo lo que me estoy dando cuenta es que ahora hay veces que a las 9 de la noche estoy super activo haciendo un montón de cosas que antes a lo mejor era un momentito de desconexión bueno, pero ¿qué tipo de desconexión? es que yo no lo veo como desconexión, yo lo veo como entumecer el cerebro, ¿no? si, yo todavía estoy en esa fase de... es que, todavía estamos entumecidos todavía estoy medio entumecido joder, pero es eso, no, no, voy a evadirlos no estás solucionando ningún problema, estás escapando de ellos pero es que luego, a la que vuelves a la realidad siguen ahí los problemas y encima ha pasado más tiempo no has hecho nada al respeto y te agobias más todavía, ¿no? asoman yo en la universidad, yo antes también fumaba cigarritos especiales de la risa de la risa y hubo un día que se lo dije a mi compañera de piso, le dije, oye, en vez de comprar esto, ese mismo dinero, vamos a ver qué podemos hacer en otras cosas pues chicos, nos fuimos a Liverpool con el mismo dinero, nos fuimos a ver un concierto de reggae espectacular a Visinians para aquellos que controlan de reggae que guay, son espectaculares y, joder, pues es un poco lo mismo, ¿no? tú ahora la moto, que ayer dimos una vuelta y, joder, que guay, ¿no? hacíamos guay aunque no montaba el moto ¿y la arreglaste tú? hombre en esos ratos que antes si no estarías con mis manitas pues estarían tuveciéndome, porque yo creo que, bueno, yo lo veo todos los días, compañeros de trabajo, clientes, gente que llega el momento de echar el cierre al día y eso va acompañado de, del momento cerveza, del momento vino y, bueno, aunque no consumas mucho, si el punto es que, que el concepto de alcohólico siempre lo llevamos al, al tío que está en la calle con una bolsa sí, sí, siempre de papel y en las últimas fases, ¿no? ya exacto, pero el alcoholismo es todo un viaje, es un ciclo y poco a poco vas moviéndote en el tablero, vas avanzando casilla sí otro maravilloso día que nos, que nos regalan para nosotros solitos, que ya encima ha dejado de llover y hoy hace menos frío que el otro día además, pero es que no hay nadie en ningún sitio y es la magia, como decía el otro día, a los que recibís el newsletter de Fred, la magia de la lluvia que consigue estas cosas la verdad que sí y mira, yo quería aprovechar para comentaros una cosita, sobre todo aquellos amigos fotógrafos, perdón, ciclistas fotógrafos fotógrafos de acción va a ser mi cumple este viernes ¿es el viernes? este viernes yo sé que es el 20, porque es una, 20N es una fecha cuando salió Windows, dices ¿salió Windows el 20N? muchas cosas claro, es que con un cumpleaños así te tienes que fijar en otro tipo de... se acabó el champán en España ¿cómo que se acabó? ¿lo bebieron o se lo bebieron todo? googlear, googlear, ¿por qué fue? hostia ¿y? se acabó el champán, el champán, no el cava googlear, 20 de noviembre, champán out Spain pero lo que quería decir, era que Fred se me ha adelantado y me ha hecho un sorpresón Freddy Pam y Pam, por dios que es el alma mater de Fred la diseñadora que ha creado todo Fred sí, una chica encantadora que estoy venga a decir que salga con nosotros porque es mi mujer, bueno mi mujer, no estamos casados, pero ya la habéis visto en un montón de vídeos en los bikes, para decir esas cosas es una maravilla, siempre suma, siempre feliz increíble que es la diseñadora del leoncito, ¿dónde está el leoncito? ella, que es diseñadora, es la diseñadora de la marca bueno, ¿y qué quieres decir tú? pues quiero contar, que bien es cierto que esto es lo del enduro que hay cosas que yo no entiendo cosas del enduro, que está así estoy aprendiendo, ¿vale? pero lo que sí sé un poquito es de fotos y esto, que me he estado volviendo loco para encontrar una mochila que valga va genial, porque aquí te caben tres cámaras de lo que yo he conseguido una aquí, otra aquí y otra si quieres aquí en el lateral, como la tengo yo y sobre todo que van protegiditas, que eso es lo que yo quería mira, hoy me he dado un revolcón que a lo mejor Fred es mala gente y pone el revolcón que me he dado lo primero, lo primero con las cámaras perfectas, porque está todo protegido impermeable entonces esta es la mochila B3, no sé qué, de Ergon EB3 EB3, la que lleva bolsa de cuántos litros debajo de 1,5, ¿no? o dos puedes llevar las dos entran, ¿no? sí bueno, que le hemos regalado esta mochila por su cumple, le hemos dicho, elige una mochila porque como... pues ahora le estamos engañando para que sea nuestro fotógrafo de acción en Freds y otra cosa que yo le he añadido que también nos va a gustar mucho esto hay que colocarlo bien, ¿vale? pero bueno, como las cosas del directo el tirante las cosas del directo son así le he puesto una planchita y un clip que este clip es súper útil porque lo puedes poner en cualquier mochila vale, luego me pones la marca para que al que le pueda interesar lo pongo yo ahí y aguanta 90 kilos o sea que es súper duro ¿qué hace? sin tener que ver... ¿y hay cámaras de 90 kilos? o que te quedas tú colgado de la cámara yo qué sé te mola porque tú al final vas así en una bici uuuu ¿qué va? a toda leche ves a Fred que está ahí súper guay allí y coges y haces uy, debería de soltarse más rápido lo que pasa es que no lo ha ajustado y haces ¡papa! traca traca y en esos 90 kilos puedes subir ahí a tu abuelo a quien sea que le quieras dar un paseo también y luego si es así que os lo recomiendo mucho muy guay pues nada dejo ahí también el link de la mochila por si le queréis echar un ojo en los comentarios en los comentarios no en la descripción del vídeo parezco mexicano con el bigote se me tiene que ver la barba por si no parezco mexicano güey bueno vamos a quebrar batería y seguimos hablando que veníamos a hablar de nuestras cosas de que estamos limpios de que ya no le damos al alpiste de que somos estamos disfrutando tanto de que ahora ya no hay recompensa hoy al llegar a casa eso es un tema fundamental ves ya lo estoy haciendo mal si es que yo lo estoy haciendo mal llevo poco tiempo y lo estoy haciendo mal ya estoy pensando en la recompensa como si fuera algo bueno no te preocupes que eso con el tiempo vas a ver que la recompensa es esto que estamos haciendo y la recompensa la recompensa es luego ponerme a montar el vídeo de puta madre y poder lanzarlo esta tarde noche y que sepáis que a mí me dais muchas alegrías y a Fred también porque me lo cuenta cuando nos compartís las opiniones sobre todo a mí me encanta a mí me ha motivado un montón me habéis motivado un montón en el último vídeo te han criticado sobre todo las dos cosas malas para ti a mí siempre me dicen cosas buenas porque saben que no es Fred para mí es todo bueno a ti igual no tanto por esto por cosas como esta a ver me he venido sin bidón ¿qué vamos a hacer? pero bueno hoy llevas una Bronson que no sé a quién se la ha robado pero al menos hoy venga vamos a seguir vamos a ver vamos a ver ¡Suscríbete! 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 ¿Cómo es eso de que la suerte...? La suerte no aparece, se busca. La suerte se busca, ¿no? Es como que la vida no te... La vida no te trae cosas, la vida responde a tus decisiones, a lo que tú decidas hacer con ella. Vamos a... Vamos a contar cómo fueron nuestros primeros momentos, nuestros primeros encuentros con el alcohol, porque una de las cosas que tenemos tan arraigado el consumo del alcohol en nuestras vidas, con nuestras familias, en las sociedades, con los amigos y todas estas cosas, es tan normal que seguro que todos tenemos algún momento, si te pones a recordar, curioso en el que tu primer encuentro con el alcohol, a lo mejor está incluso marcado con alguna situación un poco hasta surrealista. Yo en algunas reuniones ahora con amigos, bueno, ahora no, porque no se puede uno reunir con amigos, pero yo recuerdo el año pasado con algunas comidas con amigos que tienen hijos de 13-14 años, que estamos comiendo y estamos bebiendo, y en alguna de estas incluso le han ofrecido a alguno de los chavales para que probaran algo, ¿no? Que eso es como bastante habitual a veces en las familias, y me parece un poco salvaje, pero pero es así, ¿cómo fue la tuya? ¿La recuerdas, Josu? Sí, yo me acuerdo... Josu es vasco, bueno, es británico y vasco. Justo, en mi parte por padre es vasca, y bueno, como buenos vascos nos gusta el Rioja, y precisamente pertenecemos a un en Cosechas, ¿no? Tenemos un club de bolteros y demás, y tenemos un propio vino, y me acuerdo perfectamente mi abuelo, ¿no? Yo creo que ese es el primer recuerdo, y lo que me hacía me daba tanta curiosidad, decía, esto es un elixir. Pero eso lo decía tu abuelo, que era un elixir. Mi abuelo lo decía, y lo guardo con mucho cariño, ¿no? Y lo diría desde su corazón, y me daba tanta curiosidad. ¿Y te dio a probar, él, de pequeño, o no? El elixir. Me encargaba yo de probarlo. Yo en mi casa tuve la suerte de que no no había alcohol, porque mi padre, bueno, tengo la cara llena de guarradas, y tendré mocos por ahí, pero son las cosas que pasan, del día que llevamos. Pero que en mi casa no había alcohol, mi padre nunca ha bebido, le ha dado igual, fumó una temporada, una temporada larga, fumó igual 30 años mi padre, pero un día decidió que se acabó, que lo dejaba, y lo dejó por completo de un día para otro el tío. Súper fuerte, sin sin complicarse mucho, y sin dramatizar el tema. Pero en mi casa nunca ha habido, nunca ha habido alcohol. Y yo recuerdo con unos... Yo empecé a beber, lo que se dice a beber, salir con amigos y tomar cosas, tarde, rollo 20, 20 y pocos, porque... Sí, por ahí, pelados los 20, porque yo siempre estaba montando en bici, y la verdad es que estaba más preocupado de la bici que de otras cosas. Pero antes de tomar esas cañitas o esas copas con los amigos, yo recuerdo que, con 15 o 16 años, tenía una chica a la que la quería atacar en el instituto, y una tarde de estas que fui a llamarle al telefonío para decirle si quería salir conmigo, pues me armé de valor, y la única bebida que había en casa, que no sé los años que tenía, era un culín de Piper Mint. Y me lo zurré entero. Yo no me lo sé, eh. Me lo zurré entero y me fui ahí a llamarle el telefonillo a la chica, y bajó y me dijo que no, que no. Que no quería saber nada de mí. Y bueno, pues ahí, ahí acabó mi drama. Fue... Supongo que iría a pedo, no lo sé. No me acuerdo. Vamos a preguntarle a Pam, voy a llamar a Pam, porque ella tiene una historia cachonda, a ver si se tira el pisto. Sí, te oigo. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? ¡Súper bien! ¿Y vosotros? Muy bien, hemos hecho una paradita, y estábamos ahora precisamente compartiéndonos cuál fue nuestro primer momento con el alcohol. Y yo sé que tú tienes uno muy divertido. Te tengo... Estás en altavoz. Ah, sí, en altavoz. ¿Y qué pasa, que lo debes contar? Tienes que contarlo. No sé si se va a oír. Seguro. ¿El que te contesta mañana? Sí. El bueno, el bueno. ¿Cuánto fue? Tú tenías más o menos como 12 o 13 años, ¿no? 13 años tenías. Sí, yo tendría unos 12 o 13. Y es que mi madre se dedicaba a importar cervezas americanas en Colombia. Entonces, me las daba a probar para que yo las catara y tal, ¿no? Yo era como la catadora de cervezas, pero era súper pequeña. Entonces, me puso una regla de que solo podía beber media cerveza, ¿vale? Será como mi límite. Claro. Muy razonable. Y entonces, un día llegó a casa, abrió la nevera y se encontró cuatro cervezas por la mitad. Hombre, pues eso. Ha cumplido, ¿no? Solo podías tomar... ¿Qué es eso? Solo podías tomar mitades, pues cuatro mitades. O sea, dos cervezones. Exacto. ¿Cumpliste? ¿Cumpliste? Exactamente. 5 y 20. ¿Estamos a tomar por el culo? ¿Se nos va a hacer de noche? ¡Vámonos! ¡Vámonos, Joshy! ¡Venga, ya, ya, ya! Hostia, de verdad, que estamos súper lejos. Uy, pilla esos plásticos. Venga, voy tirando. Te voy enseñando el camino. Tito. 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 I got a couple hoes in every state, I ain't boasting Million different flows and they be great like the ocean Food for thought, delicious, get a plate, keep me coasting Moved up for years and I be late, keep me ghosting My patient's wearing thin like I'm a doctor And my client caught the hairs, really we tryna live, niggas It's food for thought when I wreck it and kick it, it's vicious Microphone feeling speckin' to check it, you bitches But so far gone like a satellite Won't stop just recording the traffic lights And I keep the audience guessing moves hotter Cause every day I shit, I don't like a new toddler And I seen a whole team near the new roster Bunch of Star Wars niggas look like Chewbacca Microphone check, check, microphone fiend The home's straight good, but they need a morphine Let's see the freshman was cool But now they super serious And you should fuck with me, fool Cause I'm super genius Let's see the freshman was cool But now they super serious And you should fuck with me, fool Cause I'm super genius But now they super serious We did just for the moon But now they super serious We did just for the moon 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 We did just for the moon